Mucha atención, después de 15 días de cautiverio, autoridades se dieron a conocer la liberación de Miriam Sayago, la comerciante del municipio de San Cayetano, norte de Santander, que permanecía en manos de sus captores. Autoridades afirmaron que los familiares de la mujer no trabajaron mancomunadamente con el GAULA para lograr su liberación y que decidieron llevar a cabo la negociación. Como un secuestro extorsivo, definió la policía el hecho. Vale la pena resaltar que será uno de los tres casos de secuestro registrados recientemente en Norte de Santander. Como lo pueden hacer, obviamente, digamos el caso, con la reserva que ellos quisieron, pero sí tuvimos conocimiento que fue liberado. Lo que nosotros hemos podido establecer es un secuestro extorsivo.